Me da su permiso, señor comisario, disculpe si vengo muy mal enterazado, yo soy forastero y escairo al rosario, trayendo a los tientos un buen estiripao, quizás usted piense que soy un materero, yo soy gaucho honrado a carta cabal, no soy ni borracho ni soy un cuatrero. Señor comisario, yo soy criminal, arrésteme sargento y póngame cadena, si soy un delincuente que me perdone Dios, yo he sido un criollo bueno, me llamo Alberto Arena, señor me traicionaban y lo maté a los dos, mi china fue malvada, mi amigo era un sotereta, mientras yo fui antropago me basurió la infiel, la prueba de la infamia las traigo en la maleta, las trenzas de mi china y el corazón de la prete sargento que no me retobo. Señor comisario, yo quiero que sepan la verdad y a mí, la noche era oscura como bobo que lobo, testigos solitos, la luz de un candil, total coasinada, un beso en la sombra, dos cuerpos cayeron y una maldición, y allí comisario, si usted no se asombrará, yo encontré dos vainas para mi facón, arrésteme sargento y póngame cadena, si soy un delincuente, que me perdone Dios.